La marcha por la vida que suele convocarse siempre en torno al 25 de marzo. El 25 de marzo, claro, cae en Semana Santa y no será un día muy fácil, muy propicio para una convocatoria y se eligió el domingo de ayer para hacer esa marcha por la vida realizada en Madrid. Y hubo, bueno, en esa concentración en la que hubo miles y miles de personas, que por cierto, seguro que habría muchas personas, pero yo quiero llamar la atención sobre la importancia de movilizarnos, de que la prolongación, el hecho de que una batalla cultural se prolongue, que no sea motivo de que nos desmovilicemos. Fijémonos en Estados Unidos qué perseverancia han tenido la causa por vida durante 50 años, durante 50 años hasta que llegó la sentencia, que eliminó la justificación de la sentencia ROE, 50 años después, y todavía continúa la lucha por vida, por supuesto. Es decir, que también quiero aprovechar para hacer una llamada a la perseverancia, a la perseverancia en la lucha de la causa por vida. Y digo que ayer, en Madrid, aconteció algo que a mí me llamó la atención, y que dentro de esa concentración no hubo testimonios, hubo muchas cosas muy interesantes, pero yo me quiero fijar sobre todo en una, y es que una doctora, la doctora María Lombarte, allí en el escenario de la concentración ante miles de personas, realizó una ecografía en directo, una ecografía a una mujer embarazada, y allí todos los miles de personas que estaban allí concentrados, hicieron un silencio y pudieron escuchar perfectamente el latido del corazón del bebé que estaba en ese seno. Bueno, quiero subrayar que en la situación internacional en la que estamos, estamos viendo contrastes grandísimos. Hemos visto lo que ha acontecido en Francia, esa inclusión del aborto dentro de la Constitución francesa, lo comentamos en el programa anterior aquí de Sexto Continente, y además, no satisfechos con ello, resulta que aquí Macron ha pedido que la Unión Europea ahora reconozca el derecho al aborto dentro de la Constitución Europea, y que además que llega a ser universal. O sea que aquí Macron, fíjate, pretendiendo ahora que lo que él ha hecho en Francia sea hecho en Europa, sea hecho a nivel de la ONU. Claro, es increíble. Y por supuesto que ha faltado tiempo para que aquí algunos políticos españoles, como la vicepresidenta de gobierno, enseguida se suben a esa petición, a la petición de que la Constitución española... Y claro, pues ya sabemos el riesgo que existe de que cuando los votos de alguien sean necesarios, bueno, pues se vende lo que haya que vender para poder seguir obteniendo un apoyo. O sea que el riesgo es máximo. Aunque es cierto que para modificar la Constitución española hace falta una mayoría, un tipo de mayoría cualificada, que no es fácil poderla transformar. Pero no nos engañemos, porque de facto el aborto se ha introducido en España con cual si fuese un derecho constitucional, después de la última sentencia del constitucional. Dentro de este panorama internacional, ¿qué reflexión quisiera hacer yo? Que me llama profundamente la atención ver cómo el tema del aborto es piedra de tropiezo. Yo diría piedra angular. El tema del aborto, curiosamente, ha pasado de ser como un tema dirimente, un tema, una piedra angular, que para unos es piedra de tropiezo, para otros es un lugar que funda su vida, ¿no? Que es el tema de la dignidad de la vida humana. Porque es que ante la cuestión del aborto no cabe punto intermedio. Así como en otros temas, ¿eh? Pues solemos fácilmente buscar el punto intermedio, ¿no? Bueno, pues eso, dependiendo, ¿no? Pues un punto medio. Vamos a ser acomodaticio, ni para ti ni para mí. Cada uno el punto, pues a veces también incluso en el propio seno de la iglesia, ¿no? Hemos hablado de, bueno, ética de situación. Dependiendo de la situación, pues alguien, esto puede ser aceptable o no aceptable. A ver, la existencia, o sea, el hecho de que el aborto sea matar, o sea, vamos a ser claros, matar, asesinar, hablando en plata, a un ser humano inocente, la vida humana inocente, claro, entonces aquí no hay punto intermedio. Aquí no cabe un pacto, no, es que es o respetamos la vida o matamos al inocente. Y el tema del aborto acaba siendo una piedra angular, ¿no? Una piedra angular en la que tenemos que tomar partido por decir ¿Hay cosas que son intrínsecamente malas siempre y en cualquier circunstancia? ¿Que son injustas per se, por sí mismas? Y por lo tanto, ¿no puede haber circunstancia, no puede haber que haga bueno lo que es intrínsecamente malo? Esto es así como afirma la ética natural y como afirma la moral católica. Esto es así o por el contrario, por el contrario, estamos llamados, ¿no?, a conformar la ética desde mi deseo. ¿Es mi deseo la piedra angular de la ética o existe una ética objetiva, un bien y un mal objetivos a los cuales se tiene que conformar mi voluntad? ¿O mi deseo? Claro, es que en el fondo, este tema es piedra angular. ¿Existe una moral objetiva o la moral es puro subjetivismo? Este es un tema clave, ¿no?, y dirimente. Se han cumplido 30 años, ¿no?, de la encíclica Veritatis Esplendor, del verano pasado, se cumplieron los 30 años. Y claro, si algo hizo San Juan Pablo II en aquella encíclica fue el hablar de que hay cosas que son intrínsecamente malas. A ver, ¿el aborto es intrínsecamente malo? A ver, pues los actos homosexuales son intrínsecamente malos, contrarios, ¿no?, al designio, a la voluntad de Dios. A ver, es que hay cosas que son intrínsecamente malas y cuando nos olvidamos de ello, entonces resulta que la propia ética, la propia moral, es un constructo, una construcción para adecuarse a mi deseo. Y entonces, mi deseo se convierte en ley. Mi deseo se convierte en ley. ¿Existe una ética objetiva a la que todos los hombres de todas las razas de todos los tiempos tengan que conformarse? Bueno, pues yo creo que el tema del aborto es una piedra angular para afirmar esto. Y por eso estamos viendo episodios tan contradictorios, ¿no? Macron, ¿no?, curiosamente, ¿no?, Macron, pues presentándose como el paladín, ¿no?, del derecho a matar a los niños inocentes, ¿eh?, y por otra parte, pues distintas figuras que por aquí y por allá se resisten, ¿no?, aunque a veces sea, pues, figuras que sean histriónicas, que sean histriónicas y disten mucho de tener una imagen verdaderamente madura, ¿no?, madura o coherente, como puede ser el caso de Milley o de Trump, etc., etc. Pero el caso es que yo me acuerdo, me viene a la mente el famoso texto de San Agustín, de Agustín de Hipona, en el libro de la ciudad de Dios, que está dentro del capítulo 28 del libro 14, ¿no?, de la ciudad de Dios. Y entonces dice, dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio del amor propio fundó la ciudad celestial. Entonces, está claro, dice, es que el tema del aborto lo deja claro, ¿no?, es una piedra angular, aquí hay que tomar una opción. Mira, una de dos. O el amor propio, ¿eh?, pues, hasta el desprecio de Dios, ¿no?, funda la ciudad terrena, funda la constitución de Macron, ni amor propio hasta el desprecio de Dios, hasta el desprecio de la vida, hasta el desprecio del inocente, ¿no?, por mis narices. Esa es la ciudad terrena que dice San Agustín. O mira, o el amor de Dios, el amor a la vida, el amor al inocente, hasta el desprecio de mi amor propio, de mi conveniencia, de mi utilitarismo, de lo que me viene bien o no me viene bien ahora, no. Hay cosas que son objetivas y están por encima de eso, ¿no? Repito, ¿no? Repito esta famosa frase de San Agustín. Dos amores fundaron, pues, dos ciudades. A saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios fundó la ciudad terrena, y el amor de Dios, hasta el desprecio del amor propio, fundó la ciudad celestial. Vamos a pedir a Dios la gracia, ¿no?, la gracia de estar fundados sobre esta Jerusalén, Jerusalén celestial. Esto es, honestamente, programa número 116. Soy Fray Nelson Medina, y quiero compartir con ustedes algunos comentarios sobre un acontecimiento triste que tendrá gravísimas repercusiones y que ha sucedido hace pocos días. Me refiero al hecho de que el Senado, en pleno, de Francia, ha aprobado la inscripción en la Constitución, en el texto constitucional mismo de ese país, el aborto como un derecho fundamental. Yo creo que necesitamos un poco de contexto para darnos cuenta de las repercusiones que esto tiene y también de la profundidad y gravedad de lo que está sucediendo. Y como la ley de leyes, que es la Constitución, dice que hay un derecho fundamental a abortar, entonces una marcha prohibida puede ser prohibida perfectamente porque tú vas en contra de la Constitución. Es algo parecido a que si yo quisiera hacer en un país, por ejemplo, como Colombia, que no reconoce pena de muerte, si yo quiero hacer una marcha en favor de la pena de muerte o una marcha a favor de la eliminación de un grupo étnico, inmediatamente esa marcha va a recibir represión legal porque va en contra de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Colombia. Pero es que en Francia la cosa está al revés. Como se supone que está protegido el derecho a abortar, entonces las marchas prohibidas o cualquier manifestación pública que critique al aborto inmediatamente puede ser prohibida, puede ser reprimida, puede ser penalizada. Esas son las puertas reales que se han abierto. Todo esto es muchísimo más triste y muchísimo más preocupante cuando caemos en cuenta de que la legislación, esta legislación ha sido aprobada en medio de aplausos, prolongados aplausos en el Senado, también llamado comúnmente el hemiciclo francés. Ha sido recibido entre aplausos, gritos de júbilo, o que avance, ahora ya podemos matar a los no nacidos, ya será legal, ya no hay manera de que se prohíba, ya por fin tenemos asegurada la muerte de estos seres. ¡Bravo, bravo! Aplaudir, aplaudir. Y no son solo los legisladores, multitudes de franceses han aclamado ese derecho en un país que está en una crisis demográfica supremamente compleja. Una crisis demográfica que no es peor porque grupos de musulmanes van multiplicándose más y más en ese país. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que estamos diciendo. Entonces, esa es la realidad de lo que esto trae. Y aquí no se escapa ningún partido político porque a veces hay la idea de que los grupos o los partidos de derechas, así llamados de derechas o de ultraderecha, van a ser partidos pro vida. Pues no, no, no ha sucedido así. La señora Le Pen, que representa la supuesta ultraderecha francesa, apoyó, apoyó completamente esta legislación. Entonces es bueno que nos demos cuenta que más que derecha o izquierda, lo que estamos enfrentando como humanidad es una auténtica rebelión contra Dios, una apostasía masiva, una especie de opción radical por la muerte, por las tinieblas. Ese es el grado del combate espiritual en el que en este momento nos encontramos. Y es muy importante que tomemos conciencia de lo que esto quiere decir. Termino estas reflexiones con unas fechas. El año 1791, en la Constitución francesa, se reconocía no solamente la existencia de Dios y la autoridad de Dios, sino también la existencia y el papel de la Iglesia católica en Francia. Si bien ya en ese momento, la presión para dominar todo lo católico y para domar y domesticar todo lo católico iba creciendo en Francia, año 1791. La Constitución que rigió en Francia hasta el año 1870 reconocía todavía la existencia de Dios. A partir de 1870, Dios fue expulsado de toda la legislación francesa. Se reconoció la llamada libertad de religión. Que vamos a ver qué queda de esa libertad de religión si las manifestaciones anticonstitucionales van a ser seguramente reprimidas. Y una manifestación anticonstitucional va a ser la lucha contra el aborto a partir de ahora en Francia. Pero bueno, en 1870 se expulsó a Dios. Dios sale. 1870 en el año 2024 entra con pie firme y con arrogancia inusitada entra la muerte a la Constitución. Y ahí es donde yo quiero terminar esta reflexión. Sale Dios y entra el derecho a matar. Sale Dios y se pierde la dignidad del hombre. Algunos, algunos, como por ejemplo el filósofo anticristiano Federico Nietzsche, han planteado siempre las cosas en términos de que o Dios o el hombre. Como quien dice, si nosotros apoyamos la fe y proclamamos a Dios, disminuimos la dignidad humana. Si nosotros exaltamos lo humano, como decía Nietzsche con el Übermensch, con el superhombre, si nosotros exaltamos lo humano, tiene que bajar la importancia de Dios. Eso pensaba Nietzsche. Pero ahora mira esto. ¿Qué es lo que estamos viendo en la realidad? Que bajamos a Dios, expulsamos a Dios, desaparece Dios y desaparece cada vez más la dignidad del hombre. Es que no podía ser de otra manera. nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Así de sencillo. Y no puedes expulsar a Dios sin despreciar tarde o temprano al hombre que es su imagen y que es su gran amado. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Gracias!